opositores admiten que les da vergüenza e incluso hasta dicen asco la candidata del PRI Xochitl Gálvez. Así es amigas, amigos, gente que forma parte de la oposición no está tan orgullosa de lo que está ocurriendo con la eh campaña de la candidata priista, de la candidata de eh que representa por supuesto los intereses de la oposición. Xochitl Gálvez no está haciendo bien su trabajo consideran algunos y es que déjeme contarle que según lo que comentan personas que son pues eh fuertemente sonadas dentro de la oposición han reclamado cómo han llevado la campaña de Xochitl Gálvez en este sentido desde cómo ha operado desde su falta de propuestas hasta negar lo innegable e incluso por ahí uno de ellos señala que le da asco bastante por lo que representan y porque es según sus palabras una mujer falsa y que no representa absolutamente nada del cambio representa absolutamente lo mismo incluso una de estas personas lo señala como ser parte del mismo plan del presidente Andrés Manuel López Obrador bueno híjole verdad pero le voy a comentar algo amigas amigos el presidente el presidente López Obrador presumió hace poquito una encuesta una encuesta que les dolió bastante a los del a los de la oposición porque es del reforma y todos sabemos que ni el reforma con el presidente López Obrador ni el presidente con el reforma no se llevan aún así los de la oposición aún cuando su periódico predilecto de oposición es el reforma ya están negándolo por todas partes ahí salió uno que otro congruente de del partido acción nacional a decir es que tienen que aceptar lo que está ocurriendo y aquí es donde entra su queja hacia la candidata de el PRI y el PAN Xochitl Calves vamos a ver el primero el primero fue nada más y nada menos que Gilberto Lozano sí sigue vivo señores señores y sigue quejándose de la candidata del PRI no la considera una buena persona este es el que dice que seguramente Xochitl Calves es parte del plan de AMLO y que AMLO la puso no sé qué tanto pero aquí una de sus tantas quejas ojo no no nada más tenemos a Gilberto Lozano tenemos una persona que posiblemente sea el próximo presidente del PAN vamos a poner primero a Gilberto Lozano ahora Xochitl bajo va en paquete va en paquete esa va con el malio Fabio Beltrones el alito Moreno el Marco Cortés toda la bola de rufianes y ratas no va sola o sea ay no no yo voto por la persona cual persona si es una abortera atea y por qué le dedico más tiempo a ella porque ella es un engaño al menos la otra lo dice al menos la otra te dice yo voy a hacer el segundo piso de la cuarta transformación yo voy a darle continuidad continuidad al proyecto de nación que tiene López esta otra se hace estúpida se viste amarillo azul verde le dice a la gente lo lo que le conviene porque está jugando a perder y si no venlo en el próximo chicle que pegue o el siguiente brinco que pegue pero a mí me da vergüenza y asco siquiera que en otros países vean que tenemos a esta persona como candidata presidencial me da vómito náusea como no somos un país bananero no somos un país de estúpidos no somos un país de ignorantes habemos un cuatro por ciento de la población que nos preparamos bueno así lo comentado por Gilberto Lozano bastante molesto recordemos que desde el día uno Gilberto Lozano no le gusta mucho la figura de Xochitl Galvez porque Xochitl Galvez es progresista pero recordemos que actualmente Xochitl Galvez es de izquierda cuando está con el PRD es del centro cuando está en el PRI es conservadora cuando está con los del pan el chiste que es chile mole y pozole no y al final no representa absolutamente nada parece que no representa ni siquiera el criterio propio y entre todas estas quejas amigas amigos salieron una persona que puede llegar a ser el próximo presidente del pan recordemos que este año se renueva la presidencia del partido acción nacional ya va para afuera Marquito Cortés sobre todo porque muchos ya no lo quieren en lo absoluto y entre estas personas está nada más y nada menos que Damián Cepeda Damián Cepeda amigas y amigos señala como uno de los tantos errores de Xochitl Galvez que le hemos comentado aquí porque aquí somos de los que no cuadramos con la oposición pero somos de los que queremos que tengamos una oposición que México merece tener una oposición respetable una oposición que tenga nivel de discusión no lo que pues tenemos ahí porque son políticos al final de cuentas y tienen curules y tienen estados y tienen municipios y tienen poder y tienen dinero público por eso necesitamos una oposición que se respete y que hacen aventar calumnias cero propuestas cero proyecto aquí una de las declaraciones de que Damián Cepeda lo que quiere la gente hay una pregunta bien interesante que dice que el 79% de la gente le recomienda a Xochitl Galvez enfocarse a sus propuestas solo el 7% recomienda atacar a López Obrador y solo el 5% recomienda atacar a Claudia yo creo que por ahí está el camino por ahí está la ruta la gente no quiere ataques quiere propuestas la aprobación alta del presidente más allá de ese número en todas las encuestas está alto entonces parecería que la gente no quiere entonces que estés ataque y ataque ahí eso no quiere decir que no tengas contraste puedes tener contraste pero siempre acompañado de algo positivo de visión de país entonces yo creo que nos tiene que llevar a un ejercicio de poder hacer un análisis puntual a tiempo mis sugerencias son ajustar mensaje propuesta no ataque propuesta no odio la gente no quiere odio qué es eso de que ande batallando con la lana cuando tuvieron ¿saben cuánto dinero les dieron en el índole los partidos nada más para campaña 600 más de 630 millones al pan 600 millones al PRI y doscientos treinta y tantos al perder juntos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos ¿saben cuál es el tope máximo de campaña de la presidencial? 600 millones ¿cómo es posible que esté batallando? con dinero ¿por qué no se lo están dando? es que el convenio dice menos pues está mal hecho el convenio corríjame ahí lo comentado por Damián Cepeda una voz se lo cuente dentro de este tema en cuanto a la señora Galvez y la campaña por ahí resalta un tema muy importante que ya le hemos hablado por acá que es el caso de los dineros Xochitl Galvez dice que no tiene ni un solo peso que ya se le acabó y de repente salió Marquito Cortés y dijo no te creas ya saqué otros ochenta millones de pesos que si tenía híjole se me estaban pasando ¿no? y después de que todo toda la semana pasada incluso comentamos que Marco Cortés estuvo pidiendo moche a la cámara de diputados los diputados salieron a decirle a caray ¿por qué Xochitl Galvez tiene que andar haciendo colectas cuando nosotros te estamos dando incluso hasta nuestro sueldo Marco? pues se puso tensa la situación y aquí amigas amigos es donde entra Damián Cepeda cuestionando esto ¿cómo que no vas a tener dinero? si hay dinero en el PRI hay dinero en el PAN hay dinero en el PRD ¿dónde está quedando esa lana? ¿no? es la cuestión y sobre todo lo importante aquí es ¿por qué solo hay ataques y no hay una campaña con propuestas? si la misma gente que apoya Xochitl Galvez le está pidiendo propuestas caray y no las hay no las tiene los problemas sociales no son sus propuestas no son sus propuestas no es ni siquiera en el camino que estaba buscando la oposición como parte de su legado o su lucha porque no 20 años llevaban odiando a los programas sociales hoy casualmente ya los quieren hoy casualmente ya los quieren mire otra parte de la entrevista que le hicieron a Damián Cepeda habla acerca de los más de 20 puntos con los que Claudia Sheinbaum aventaja a Xochitl Galvez en la famosísima encuesta del reforma que repito negaron por todos lados después de que su periódico de propaganda fuera el reforma ahora resulta que ya no lo quieren de un día a otro les cambió pero bueno esto es casi una derrota técnica ya mira a ver a mí me parece que evidentemente fue una encuesta bastante dura con resultados complejos pero yo creo que tenemos dos maneras de recibir una noticia así la primera es descalificar es decir vendidos este no sirve para nada yo creo que eso además de no ser constructivo pues es poco creíble porque es un medio de comunicación serio objetivo de hecho crítico con el gobierno y además con una historia de una casa encuestadora reconocida entonces creo que no abona eso me lleva a la segunda manera de verlo tampoco tienes que tomar como verdad absoluta como verdad escrita en piedra pero sí creo que te debe de servir para lo que son es una herramienta para tu propia toma de decisiones para tener un diagnóstico certero ver que está bien seguirlo ver que está mal corregirlo y yo así lo tomo creo además que en esa misma encuesta está el camino que se debe de seguir cuando menos yo coincido con medio a qué me refiero ahí viene lo que quiere la gente hay una pregunta bien interesante que dice que el setenta y nueve por ciento de la gente y bueno ahí es donde habla acerca de las de la de las propuestas que la gente le recomienda Xochitl Galvez pues dedicarse a eso pero bueno les gusta tener oídos sordos dice por ahí Gilberto Lozano están jugando a perder pues al parecer sí amigas amigos muchísimas gracias hasta acá voy a dejar el vídeo la información del día de hoy recuerde que nos ayuda bastante con su manita arriba pero también cuando comparte este vídeo hasta aquí voy a dejarla yo me despido mi nombre es Víctor Ríal Panda esto fue Política para la Banda nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo